A cuidar tu tierra, campesino Soy campesino, y vivo en el monte Soy campesino, el monte me gusta más Tengo un gallo que a las cinco, anuncia mi despertar Tengo un gallo que a las cinco, anuncia mi despertar Echo mi machete al cinto, y me voy a trabajar A cuidar mis platanales, y milito capital Soy campesino, y vivo en el monte Soy campesino, el monte me gusta más Siempre pienso en mis hijitos, que tengo que levantar Siempre pienso en mis hijitos, que tengo que levantar Tengo a mi mujer en cinta, uno más que va a llegar Porque el campo necesita, manos para trabajar Soy campesino, y vivo en el monte Soy campesino, y vivo en el monte Al terminar la jornada, ya dispuesto a descansar Me abrazo con mi guitarra, con ella empiezo a cantar Unos versos a mi amada, que la ponen a gozar Soy campesino, y vivo en el monte Soy campesino, el monte me gusta más Oiga como suena el tren, compay Escúchenlo ¡Bien! 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 El que siembra, recoge Hecho pa'lante, campesino, hecho pa'lante Cuida la tierra, campesino, cuídala, cuídala bien Hecho pa'lante, campesino, hecho pa'lante Picos, balayasados, son el eje de tu labor Hecho pa'lante, campesino, hecho pa'lante Campesino, campesino, tu abatón es tu destino Hecho pa'lante, campesino, hecho pa'lante Dale Campesino, hecho pa'lante Campesino, hecho pa'lante Campesino, hecho pa'lante Campesino Chao pa'lante Campesino, hecho 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 pa'lante